Música Acá están, mirá, vacías Hoy voy a preparar una fusión porque como estamos hablando del Bicentenario aproximándonos a hablar un poco de la historia o sea, en la parte relato y el plato actualizado sobre ciertos productos que teníamos en la tierra más la fusión de los inmigrantes entonces la idea es preparar un abadejo magallánico con un chutney de mango, maracuyá y vainilla de la selva misionera una panceta de Buenos Aires tiene unos aromas de la pampa que son las hierbas aromáticas y los condimentos tiene una guarnición de un timbal de maíz maíz común, blanco, con morado el relleno es sorpresa pero es de aceitunas, olivas, verdes y negras con pasas de uva de Mendoza y La Rioja remojadas en vino de cafayate salsa de lavadejo es una salsa de naranjas de Concordia así que bueno, lo presentamos como un plato fusión y vamos a tratar de hacerlo en 40 minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!